Señor, pues muy buenas tardes, gracias por aceptarnos la entrevista de este foro de negocios de Artes Gráficas de Acapulco 2011 que va a iniciar este día 29. Pues yo con todo respeto, para no robarme la entrevista, porque siempre me mando robarte la entrevista platíquenos por favor de viva voz este gran evento que va a realzar el puerto de Acapulco de las Artes Gráficas y quien, pues, ha conocido un poquito de Artes Gráficas, pues es donde se mueve toda la industria, pues de todo lo que es papel todo lo que es impreso y todo lo que es gráfico y que abarca todo, pues es inmenso en numeral. Platíquenos por favor. Sí, con mucho gusto. Vengo a decirles en primer lugar que la industria de las Artes Gráficas ha sido herida de muerte con las nuevas disposiciones fiscales que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año donde desaparece la figura del impresor autorizado. Con ello, 7100 empresas de Artes Gráficas son afectadas. Entonces, esta es una situación que pone en alta vulnerabilidad al sector de las Artes Gráficas en todo el país, pero en particular a esta situación se suma la cuestión de las imprentas que hay en el Estado de Guerrero en especial en Acapulco, en donde los problemas de inseguridad que existen, que son conocidos a nivel nacional, pues agravan esta situación. Entonces, las imprentas tienen dos problemas. Primero, la desaparición de la figura del impresor autorizado. Hay imprentas que el 80-90% de sus ingresos precisamente provenían de este tipo de negocios. La otra cuestión es la inseguridad y la otra cuestión es el bajo nivel de desempeño de la economía en todo el país. Entonces, agrava la situación de nuestras imprentas en todo el municipio de Acapulco. Nosotros, como Cámara Nacional, tenemos el compromiso de llevar soluciones de negocios a todas las imprentas, en particular a las del Estado de Guerrero y de Acapulco, porque sabemos que Acapulco es un destino económico, turístico y de negocios ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. A nivel mundial todos reconocen Acapulco como un lugar privilegiado y nosotros estamos conscientes de que debemos de ajustarle a Acapulco a sus empresarios y apoyarlos para que reciben a sus empresas y para que continúen generando empleos productivos. Un cosa muy importante que nos acaba de decir, señor, esta oportunidad para Acapulco de las Arte Gráficas va a permitir un punto más, algo muy importante que va a suceder en el puerto de Acapulco. Y como nos ha dado de informar, pues ustedes van a estar atentos con todas las personas que desarrollen un arte gráfico aquí en el puerto. Esto va a permitir que también se despunte el turismo en el puerto, además que ustedes son algo a nivel nacional. Y pues técnicamente, pues se puede decir que de alguna forma por esta información que se va a ir tanto en televisión como en periódicos, también a través de redes, pues va a ser internacional. Pues algo más que quisiera agregar, que muchas veces nos pasa todo. Sí, mire, es una excelente oportunidad y es un evento al que debemos de apostar tanto a autoridades estatales, municipales, empresarios. Y déjame decirle por qué. Van a venir representantes de diferentes plazas en la República Mexicana, básicamente de los 32 estados. Y la mejor publicidad, yo siempre he dicho, es la que se realiza de boca en boca. Y cuando regresen a sus lugares de origen, que digan, oye, Acapulco está vivo, Acapulco está activo. Acapulco es muy diferente a lo que nos enseñan a veces en algunos medios. Acapulco está trabajando en sus autoridades, con sus empresarios, que están fortaleciéndose para salir lo antes posible de esta situación. Y además la cámara la está apostando. Y si te a Acapulco no te vas a repetir, la vas a pasar de maravilla. Creo que eso es una excelente oportunidad para que los acapulqueños le apostemos a que este evento sea todo un éxito, apoyado por supuesto de los medios de comunicación. ¿Esto va a ser abierto? ¿Va a tener algún costo? ¿Va dirigido a algún público en específico? Esto es un evento abierto, es un sector lógicamente especializado. Pero hay muchas empresas que intervienen en la cadena de valor de la industria de las artes gráficas, las empresas editoriales, las empresas de papel, las empresas de artes gráficas, están los medios de comunicación, está el sector educativo. Entonces es un evento abierto a toda la cadena de la industria de las artes gráficas. Verdaderamente la cámara le está apostando y está aportando recursos para este evento. Nosotros de un precio inicial que habíamos ofertado de 1.600 pesos, incluye desayuno, comida, cena, mesas de trabajo, conferencia importante con un señor, consultor especializado en negocios, con problemas que es Mario Gujino. Todo esto y algunos elementos adicionales. Estamos ofertando un precio especial para la plaza, tanto para Acapulco como para Chotanzingo, únicamente de 950 pesos. Pero la verdad es que lo que nos vamos a llevar en cuanto a potencial de negocios, en cuanto a opciones de franquicias, representaciones comerciales, alianzas estratégicas... Y si estamos en Acapulco y vemos que nuestro negocio tiene problemas, bueno, es el momento en que la cámara le está apostando, nos está trayendo soluciones. Vienen marcas globales, vienen más de 20 marcas, de las más importantes en el nivel mundial para las artes gráficas. Ya las tenemos aquí, las vamos a tener aquí. Va a ser una gran fiesta para el sector de la industria de las artes gráficas. Y todos debemos estar apostando a este evento. Y están mundialmente invitados, tanto medios de comunicación, impresores e instructores relacionados con las artes gráficas. Todo aquel que quiera hacer negocio con la industria de las artes gráficas, bienvenido. Estamos en mesas de negocios para escuchar propuestas. ¿Por qué Acapulco son? A Acapulco es muy interesante esta pregunta. Nosotros consideramos que a Acapulco hay que apoyarlo, que es uno de los íconos del desarrollo económico del país. Siempre ha sido un orgullo decir que en México contamos con el puerto más granito del mundo. Que es Acapulco. A veces nosotros no apreciamos lo que tenemos, pero créanme, cuando usted viaja a Asia, a Europa, a Estados Unidos, la gente daría cualquier cosa por tener lo que nosotros tenemos, una bahía tan hermosa, por tener un clima de verdad privilegiado, una vegetación estupenda. Entonces, Acapulco tiene todo. Acapulco lo tiene todo. No estamos ni a buscar nada más. Y además tiene empresarios comprometidos. Y nuestra obligación como Cámara Nacional es de que le apostemos a Acapulco. Y por eso estamos aquí. Señor, pues muchas cosas que nos ha hablado, muy importantes. Muchas gracias. ¿Algo más que quiere agregar, no solamente para la televisión, sino para las redes, que actualmente se está dando a conocer? Señor, claro que sí. Yo les agradezco mucho su asistencia, su compromiso, de que estén con nosotros. Se ve que también es gente comprometida. Y la verdad es que lamentándonos que lo que pasa no se soluciona nada. Debemos ser productivos, debemos de trabajar, debemos de difundir las buenas noticias, debemos de difundir que esto es una realidad. Y ustedes están en este proceso y la verdad los felicito. Muchísimas gracias. ¿Pues algo más? Por último, su nombre es cargo. Mi nombre es Ricardo Macías González. Yo soy director general de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas. A nivel nacional. A nivel nacional, por supuesto. Muchas gracias, señor.